Todo este conocimiento tan interesante para poder ahorrar un poco de platita. Adelante, Carlos. Quiero que me muestres todos los precios. Hola, ¿qué tal, René? ¿Cómo estás? Todos los precios. Sí, claro. Vamos a hacer un recorrido largo porque estamos en el mercado soñado, de acuerdo a este video de TikTok viralizado, en realidad, y que esta madre de familia ha ahorrado bastante dinero. Y mira, René, comenzamos por el lado donde están los limones. Entonces, tenemos ya conocimiento que, digamos, el día de hoy el limón está entre 13 y 14 soles en alguno de los puestos aquí en el mercado Unicachi. Recordemos que hace unas semanas atrás encontrábamos, había limón mucho más barato. Ahora el limón ha subido, lo hemos encontrado bastante alto. A ver, vamos a conversar con algunos. Caballero, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Señor, ¿cómo estás? ¿A cuánto ha encontrado el precio? Hoy día 13 soles 50. 13 soles 50, digamos, alto el precio. Ah, sí, ha subido bastante. ¿Cuánto se está llevando? Estoy llevando 6 kilos. ¿Para la casa, para el negocio? Bueno, lo usamos para el negocio, pero igual, ahora ya pago 85 soles, mira, en 6 kilos. Claro, yo pagaba 40 soles. ¿Ya no le sale a cuenta, digamos? Bueno, ¿qué se hace? Hay que seguir para adelante, ¿no? ¿Y han indicado por qué el subido de precio? Por la escasez, dice, no hay mucha producción. No hay mucha producción. Muy amable, que tenga buen día, muchísimas gracias. Caballero, ¿cómo está? Buen día. ¿Cuánto está llevando? Para la casa, nada más. Para la casa. ¿Cuánto le ha costado esta bolsita? 15 soles. ¿15 soles esta bolsita? Sí, es 15 soles. Muchísimas gracias, que tenga buen día, gracias. A ver, vamos a recorrer por acá todavía, René. Vámonos a otra zona por aquí, por favor, amigo. Señora, ¿cómo está? Está con el coche lleno. ¿Cuánto se está ahí gastando? Acá por lo menos son 300 soles. 300 soles. ¿Pero qué es lo que está llevando aquí? Brócoli, oyuco, choclo y lo que es verduras. ¿El precio, digamos, del oyuquito, cuánto lo encontraste? El oyuquito, ya lo he encontrado con 380. 380. ¿El choclo también está llevando? El choclo estoy comprando a un sol cada uno. ¿Un sol cada uno? ¿Está alto el precio? Claro, está alto. ¿Cuánto lo encontraba antes? Bueno, yo como mayormente en Santanita. En Santanita, la variación de acá, yo, por ejemplo, este choclo es segunda. Acá lo están vendiendo un sol y yo allá en Santanita lo compro con 60, 50. ¿50, 50? Casi mitad, claro. Muy amable, que tenga buen día, gracias. Vamos a ver por acá, por favor, Pepe. Vamos a seguir recorriendo las zonas del área de verduras. Mírame, por acá tenemos todavía lo que hay, beterraga, rabanito. A ver, dale, dale. Dale, vamos a ver el precio de la beterraga, el rabanito. Brócoli. Nos encanta. Brócoli a un sol con 80. Brócoli. Brócoli aquí a un sol 80. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal van los precios de eso? Aquí es... Alcalde. Espinaca, papá. ¿Qué precio tiene? 350. ¿El rabanito cuánto? 350. ¿Ha subido, ha bajado? Ha bajado, está bajando, está bajando. ¿Es cebollita china? Son 80, papá. Y eso es la col, la col cobra 4 soles. La col sí está caro, ¿no? No, ahorita bajó. ¿Ha bajado cuánto? Ha bajado 3 soles ya. 3 soles. En algunos... Gracias. Sí, es verdad, es verdad. Y en algunos mercados, René, la col corazón lo encuentra hasta 9 soles. A ver, mire esos pimientos. Están sensacionales. A ver, por favor. Sí, a ver, te comento lo de los pimientos, amigo. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Precio de los pimientos? ¿Cuál es? El kilo 6 a 10. El kilo 6. Muéstranos uno, por favor, porque se ven lindos. Se ven lindos los pimientos. No, mira, a ver. A ver. Mira, a ver. Sí, te voy a llevar un pimiento, René, por allá. Claro que sí. A ver que puedas tener para la casa. Mientras no sea un rocoto, todo bien. Le voy a llevar un kilito. No, no, rocoto no voy a llevar. A ver, vamos por acá. Mira, a ver. Y por acá hay otros todavía. Mira, estos de aquí son tomates cherry. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es el precio del tomate cherry? No quiere hablar. ¿Cuánto está? Muy ocupada. Un kilo. Cinco litros. Y estos de aquí son otros tomatitos, ¿verdad? Son cherry. Tomate cherry chiquito. El kilo está 20. Cuarto. ¿Qué hay ahí, Ben? Cinco soles. Muchísimas gracias. Mira, ve. Por aquí tenemos papa guairo. Papa guairo, yungay. También por acá, canchán. Que sirve mucho para, digamos, hacer frituras en la casa. Cinco por ocho. Cinco por ocho me indican acá. Amigo, hola, ¿cómo estás? No quieren hablar. A ver. Señorito, ¿cómo estás? Buen día. Consulta. ¿Cuál es el precio del papa ahora? La papa amarilla. Buenos días, joven. ¿Cómo le va? Amaría ha subido hoy día. ¿Cuánto estaba? Estaba a cuatro soles. ¿Cuánto estaba? Estaba a tres ochenta, pero hoy día ha subido. ¿A qué se debe, señor, el precio tan alto de los productos ahora? Sí, no nos conviene eso a nosotros porque... Mira, limón, cebolla, ¿cuánto está? Sí, y no alcanza. 100 soles. Veamos la cebolla después. ¿Les han indicado por qué tanto sube? Por culpa de Dina, pues. Ajá. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué no se larga Dina? En realidad, René, es el clamor de varios comerciantes, ¿sabes? Bueno, sí, sí, claro. No estaba aquí. No habrá cumplido. Claro. Mira, acá tenemos... ¿Qué más tenemos por acá? Yungay. La Yungay. ¿Precio de Yungay, señor? ¿Cuál es el precio? ¿Por qué no le traen a Dina? A ver, pero... Ay, ay, ay. A ver, vamos a seguir... Ay, ay, ay. Está picante. Está picante la cosa. Está politizada, pero bueno, es su sentir. Es su sentir. Sí, claro. Claro, es su sentir de la señora. Mira, por acá también tenemos más. Tenemos por aquí más variedad de plafas. A ver, la cebollita. Aquí también cinco kilos. ¿Qué dice que ha subido? Cebolla. Sí, sí, sí. De repente... Bueno, pero de pronto en tu recorrido puedes encontrar... Ahí está zanahoria. Mira, ¿qué tenemos ahí? La zanahoria. Oye, qué maravilla además cómo ordenan... Cuidado que te caes, cuidado que te caes. Hola, amigo, ¿cuál es el precio de la zanahoria? Sol 30. Un sol 30. Ha subido, ha bajado. ¿Qué otros precios tiene la zanahoria? Sol 30. Tengo de 3 por 2 soles a 70. Tengo de 1 sol 5 por... Su amigo quiere hablar, su amigo quiere hablar. Su amigo de la izquierda quiere hablar. Amigo, ¿cuánto está? Está sol 50. Tenemos los mejores precios del mercado y la calidad indiscutible. ¿Y acá qué tenemos? Que te cuente, él te va a contar qué se puede comprar en Unicachi. Como de todo acá. Él te va a contar. Coméntame, ¿los precios están bajos aquí en Unicachi? Hemos visto un video que se ha hecho viral que con 500 soles se puede comprar todo aquí. Sí, se alcanza porque los precios están baratos acá. Nosotros somos mayoristas y vendemos precios cómodos al alcance del bolsillo. Y eso de acá, el payar, ¿quién ordena todo eso? ¿Cómo lo hace? La albergita 250. Ustedes están desde acá temprano ordenando todo esto, ¿verdad? Desde las 4 de la mañana estamos atendiendo al público. Arda, harta chamba, ¿no? Sí, harta, todo el día. Las 24 horas del día. De verdad, gracias. Cuídate mucho, nos vemos. Mírame, a ver. Carlos, un comentario entre nosotros. Sí, René, dime. Sí, te has dado cuenta el orden, qué lindo, qué lindo el orden, todo limpio, todo higiénico, los colores de los frutos, de las verduras, de los vegetales, está todo muy ordenado, ¿no? Bastante, bastante ordenado, René. Y además, mira, un detalle que no lo había visto en otro mercado es que utilizan mucho los cochecitos. Hay señoras, amas de casa, que van con sus coches. Mira, aquí el caballero también va con su coche. Caballero, ¿cómo estás? Buen día. Con coches se compra aquí en el mercado. Compro. ¿Y a qué precio ha encontrado este qué? ¿Oca? Oca, dos soles a kilo. ¿Dos soles? Ajá. ¿Ha bajado a su vida? Igual. ¿Para qué podemos utilizar la hoca? Hacen dulce de hoca o si no, mazamorra, varias cosas se puede hacer con leche, con varias cosas. Como el sabor al camote. Que te cuente dónde están las cebollas. La cebolla, maestro, ¿dónde la encuentro? La cebollita a la espalda. ¿A la espalda? Ajá. Gracias, que tenga buen día, cuídese. A ver, vamos. Tomale a la cebolla. Sí, claro, la hoca es buenísima. Su misión es encontrar la cebolla en este momento, si no, todo el esfuerzo no vale de nada. Adelante, vamos con la cebolla. Aquí está, hemos llegado. Ahí está. Mira, qué bonito. Mira, qué lindo, ¿no? Señora, ¿cómo está? ¿A qué precio encontraron la cebolla? Hoy día ha bajado cinco soles menos. ¿Ajá? ¿Bastante? Sí. Pero está perfecta, está bonita. Sí. Mira esos sacos de cebolla atrás. Y ahora está. Sí, pues. Señor, ¿con cuánto usted viene a comprar aquí a Unicachi? A veces vengo con trescientos. ¿Y puede llevar para la semana? ¿Qué se lleva con trescientos soles? No, nosotros para un día nomás. ¿Para un día? Porque es un negocio. Ya. El restaurante tengo. Ajá. Es bastante el precio. Ah, bastante el precio. Por eso, muy altos los precios. ¿Y qué se hace? El limón también y la cebolla subir. Sí, el limón está diez soles, doce soles el kilo. ¿Dependiendo los lugares? Ajá, sí. Sí, sí, sí. Los balances están elevados. ¿Las balances también lo han ajustado? Sí, sí. Por ahí le hacen una pequeña trapa. Ajá, pequeña. Sí, hay trapa en el balance. Hay que estar muy al pendiente de la balanza. A la balanza, señor. Sí. Hay que llevar su propia balanza mejor. Pregúntale si recomienda eso. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Sí, hay que llevar. Hay balancitas de mano, ¿no? René, hay balancitas de mano. Queremos ver esos sacos de cebollas al frente tuyo que están sensacionales al frente. Es una toma linda. Arriba, para arriba. Ahí está. Miren, miren ese orden. Interesante ese orden. Falta el ajo. Falta el ají. El tomate tradicional, el ají amarillo para la huacaina. Vamos a irnos para el lado del ajo. Vamos a ir a buscar por acá. Vamos por acá, Pepe, por favor. Al fondo. A ver, aquí. Es grande el mercado, ¿ah? Enorme, es enorme. Es enorme. Y todo, como tú bien lo mencionas, es súper ordenado. Está muy bien. Bastante, bastante organizado. Claro que sí. A ver, estamos viendo aquí la sección de... Es una maquinaria humana ahí trabajando. Mira, todo el movimiento, ¿no? Sí. Esta riqueza ya es parte de nuestro... No todos los países tienen esta variedad. Eso no es patrioterismo. Ojo, es la verdad. No todos los países tienen esta variedad de productos. El agro, por eso es tan importante. Todos estos productos. Que ojalá, y ese es el otro ángulo, no quiero ser pinchaglós. No tengan contaminantes. Vamos con los precios de la papa. A ver, vamos. Caballero, ¿cómo está? Buen día. Consulta. ¿Cuáles son los precios de la papita? Esta es papa amarilla, ¿verdad? Sí, sí, la verdad. Ah, la mayoría está 3, 360, la huevo, 3... Ahí están los precios, ahí están los precios. Acá es yungay, ¿verdad? ¿Con qué puedo hacer con una papita yungay? La yungay es para todo, amigo. Para todo, toda la comida. Sí, sí. ¿Un estofado me sale bien? Estofado, guiso, pollada. Ay, para las polladas, claro, para las polladas. Miren, qué bueno. Y la canchán, ¿esta es papa rosada? Ese es para pollo broste, pollo a la brasa, para todo eso. Y además, muchas gracias, muy amable. Si no queremos, por ejemplo, comprar papa, algunas personas que quieren consumirlo, tenemos yuca. René, mira, por acá, por este lado, Pepe, mira, aquí tenemos gran variedad. Además de yuca, camote, camote morado, también 8 soles. Mira, aquí la... Un sol 80, la yuca cremosa. Mira, está buena. Está buena. Vamos a llevarnos para allá, para el estudio, voy a llevar. De hecho que sí. Mira, por acá tenemos... Un sol 80 el kilo. Un sol 80 el kilo. Precios, ayúdame. Esta de aquí, ¿qué precios tiene? Sol 90 el kilo. ¿Qué diferencia tiene con esta de acá delante? Depende del tamaño, la calidad, primera, segunda. ¿Está ingresando normal? Sí, bastante, mira, tenemos una sola cantidad. ¿Y aquí, qué más tenemos? Esta de aquí, escamote. Sí, 5 por 8, a sol 60. ¿Soy 60? Sí, igual a morache, muy igual. Para ambos se puede utilizar, vamos a poner un cevichí. Claro, sí, sí. El limón sí está caro, ¿no? Está caro el limón, está por las nubes, sí. Por allá tenemos guairo y más. Igual, a sol 60 guairo, tenemos yema también. Hay o yuquito, hay o yuquito. A sol 50 todo. Ah, sí. Muchas gracias, que tengan buen día. Señora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Le he escuchado gritando, señor. Barato, barato. Dice, ¿cuánto me cuesta para llevarme un kilo de yuca? Un sol 80, un sol 90. Un sol 90. ¿Qué tal va el negocio hasta ahora? Sí, está bien. Está bien. Carlitos. Gracias, cuídese. Carlos, muchísimas gracias. Y esto que has mostrado, Carlos, esto que has mostrado es, ni siquiera es la cuarta parte del sensacional Mercado Unicachi, ni siquiera es la cuarta parte. Ya queremos ver lo que son las frutas, lo que son las carnes, los lácteos, porque está todo muy ordenado. Es grato ver este orden en el mercado emblemático de Comas Unicachi. Y vamos a seguir con los precios. Vamos a seguir con los precios porque vamos a...